Gracias por ver el video Para muchos montevideanos que estaban en donde hoy es la ciudad vieja Se trasladaban hasta aquí en la madrugada caminando a veces con todos sus implementos para la pesca O cuando estaba el tranvía venían incluso con las cañas saliendo por la escuela de la ventana Entonces eso era bastante incómodo Un grupo de pescadores se organiza, se une y compra una vivienda precaria en esta zona Perdón, alquila una habitación precaria ¿Para qué? Para dejar sus cosas Y después de hacer la jornada de pesca venir, cocinarse algo Y entonces la utilizaban como un lugar de distracción, de recreación entre amigos Como los del buceo, dice que en el buceo es la mondiola Exactamente Y entonces hacían alguna fiesta improvisada luego de la pesca Comían algo, siempre había una oratoria en tono focoso Se empezó a entablar un círculo de amigos y decidieron formar un club, un club social Uno de sus fundadores, Juan Rivas Ukeli Le estaba leyendo una novela que se llamaba Jack de Daudet Que tenía esta frase, que significa casa chica, reposo grande Le gustó la frase y recuerden que era una vivienda precaria Lo que hizo fue pintarlo con letras grandes en carbón en la fachada Más adelante, bueno, el club fue creciendo, se empezaron a organizar mejor Ya no es precaria No, exactamente Se decidieron en asamblea ponerle este nombre a la organización Y fundan la República de Parvado Ellos se consideran ciudadanos Y ya con el tiempo se decidieron a establecer un edificio propio para las reuniones Y lo que se desconoce es el autor En el 1917 se inauguró Más adelante, bueno, el club fue creciendo, se empezaron a establecer un edificio propio para las reuniones Más adelante, bueno, el club fue creciendo, se empezaron a establecer un edificio propio para las reuniones